Uno de los grandes proyectos de ley que sin dudas marcará el 2020 será una vez más el de la interrupción voluntaria del embarazo. En su campaña, Alberto Fernández adelantó que el tema sería uno de los ejes de su presidencia. En la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigando, lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. Pero recapitulemos un poco. Luego de meses de un debate que involucró a cientos de representantes de todos los sectores en distintas audiencias públicas, finalmente en abril se trató el proyecto. Si yo puedo revocar el consentimiento hasta antes de la transferencia del embrión, puedo donar embriones y puedo que los conservan embriones, es obvio que el embrión no es persona. Si estamos tan seguros que lo que late no es el corazón de una persona, ¿por qué no dejamos que se escuche? En Diputados tuvo luz verde, valga la redundancia, y se aprobó. 131 votos fueron afirmativos. Pero su paso por la Cámara Alta fue distinto. El Senado, de una composición históricamente más tradicional y conservadora, rechazó el proyecto por una diferencia de 7 votos. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado. Ahora bien, después de las elecciones de octubre, el escenario cambió. El proyecto fue presentado otra vez en mayo de 2019, pero fue postergado por tratarse de un año electoral. Y ahí está la clave. Las modificaciones en ambas cámaras provocadas por el recambio de legisladores generaron un nuevo panorama. Creo que es un drama y una tragedia para nuestras mujeres. Creo que ese embrión, que no es un órgano de la madre, sino que es una persona que está desarrollándose con un ADN propio y demás, tiene que tener la posibilidad de vivir. No estoy de acuerdo con penalizar a aquella mujer que haya pedido un aborto. Son las mujeres las que, en estos últimos cuatro años, nos han marcado el camino con respecto a cómo se ejerce una unidad de acción y una unidad colectiva. Acompaño la posición del compañero presidente Alberto Fernández, donde en este momento está trabajando el Ejecutivo para mandar un proyecto a ambas cámaras. Entonces, ¿qué puede pasar este año? Como no se trató en 2019, el proyecto perdió estado legislativo. Así que se tiene que presentar nuevamente, luego de la apertura de sesiones ordinarias. Desde ahí, todos los interesados expondrán sus argumentos a favor o en contra durante meses. Un dato, en 2018 participaron más de 700 personas. Una vez que llegue al recinto, tendrá un escenario más amigable en la Cámara de Diputados. Pero aún tendría un camino difícil cuando llegue el turno de los senadores. Por otro lado, Alberto Fernández negó haber hablado sobre el aborto con el Papa. Con el Papa, el tema del aborto no se ha abordado. El secretario de Estado hizo una mención al pasar sobre cuál es la posición de iglesia que todos conocemos. Sin embargo, la iglesia ya convocó una movilización para inicios de marzo en Luján. Al parecer, el 2020 será el marco de otro debate para el recuerdo. Y la pregunta que se hace gran parte de la sociedad es ¿cómo terminará esta historia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!